si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a break down de la línea con vainer wars clases deluxe de hasbro y pues es una chulada de figura en lo personal uno de mis este de mis vehículos favoritos esté asemejándose a un lamborghini y pues que con sus modificaciones para que el amor y ni no los demande si no es que es igual pero bueno no nos vamos a meter en detalles con eso aquí están señores traídos directamente desde la g1 y debería sacar mi menazor g1 pero bueno creo que haré una revisión posterior no importa que tenga falta de detalles bueno de pintura creo que así está excelente y son las necesarias y aquí trae unos faros bastante largos son como uno dos tres con cinco faros de cada lado y bueno aquí lo tenemos el color no es blanco al igual es como color cremita y se parece mucho al que tengo el viejito el g1 y el otro pues no sé si sea por lo viejo que está medio cremita y no blanco bueno vamos a verlo aquí en comparación con por ejemplo vamos a ver al bumblebee y vemos que pues no está fuera de de proporción está bastante bien y lo tenemos y bueno vamos a transformarlo vamos a empezar por llevarlo así miren y nada más con hacer esto ya se transformó en pie ahí está ahí está el pie de menazor y me disculparan si digo superior pero traigo lo traigo atravesado en la lengua y a cada rato sale el nombre bueno vamos a quitarlo ok vamos a proseguir lo que separamos ahí está separado vamos a bajar aquí lo que son los pies y de acá atrás los alerones pasan a formar los talones lo cual es bastante bastante bueno no como el mugroso del bumblebee de rit que él no le pusieron talones y el mugre se cae a cada rato bueno ahí está aseguramos las piezas de aquí para que no se caiga ahí está de aquí vamos a bajar los brazos aquí vamos a separar y a subir al mismo tiempo y de aquí vamos a bajar esto ahí está vamos a meter esta este poste en este orificio hay más o menos tiene un juego aquí de de paneles uno dos tres cuatro paneles en total y pues va a estar este un poquito complicado de repente el acomodarlos creo que va hay bueno aquí así y vamos a subir como les menciono es un poquito complicado aquí subimos los hombros se supone que estos hombros van a asegurar ahí está corrección el poste que les dije que están y ahí no esté no entra queda un poquito curvo aquí el asunto y ya con los este con los hombros aquí ya se se afianza bueno ahí lo tenemos amigos y amigas breakdown completamente transformado si es que no me equivoqué en esta parte de aquí y es que bueno ya cuando lo tengan en mano ustedes se van a me van a entender algo que no puedo explicar bien aquí con este asunto bueno vamos a dejarlo así ahí lo tenemos ya transformado trae su su mano pie que puede tomar aquí en en el brazo este y trae unos cañoncillos ahí dobles y trae también una espada que puede tomar y ya está listo para ir a darle sus cates a los autobots me gustó mucho esta estética cuadradito y por todos lados se me hacen muy geúneros estos estas figuras lo cual a mí me tiene más que complacido articulaciones pues tiene articulaciones en los brazos giran completamente por la transformación pues tiene un doble un doble una doble articulación aquí en el brazo lo que permite que se doble bastante el brazo este la cabeza pues gira completamente viene en un bolt joint la cintura pues también gira rodillas y piernas y toda la cosa se mueven bastante bien huecos aquí lamentablemente por la transformación pero está muy muy decente vamos a verlo por atrás ahí para que lo vean la mochila ahí tiene de hecho un orificio que puede servir para para poner el arma y este nada más que con este ahí está tiene un poquito de peso de más así que pues vamos a quitárselo y los alerones estos sirven bastante bien y no se nos cae tan fácil claro este vamos a verlo de cerca para que lo vean ahí tiene no en el exacto en un lado del pecho tiene ahí su los símbolos de séptico que tienen este están bastante pequeños ahí lo vemos miren más que chulada cara roja de el enemigo de se me hace que este conoce al capitán américa pues ahí lo tenemos voy a omitir las transformaciones la otra transformación en brazo esa mejor los este los transformo en menas sobre el rato bueno pues además este cuate es es pie no es brazo oficialmente bueno pues este es todo por el momento amigos y amigas no me queda otra cosa más que pues hacer una comparación de tamaño ahí tenemos a a este está bastante no está bien digo ahora no me voy a quejar de los tamaños creo que están están bastante bien de tamaño este ha habido peores bueno es todo por el momento ahora sí nos vemos en el próximo video este este fue breakdown de la línea combiner wars de hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao 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 Gracias por ver el video.